En El Salvador ya se ha hablado del precedente, especialmente el precedente constitucional sentado por la sala de lo constitucional y esto ha sido como vinculativo ya no solo para el órgano judicial en los tribunales inferiores sino también para la administración pública en general y los otros órganos del Estado. Agenda País. Propuestas de solución a los problemas del país. Domingos 7 de la noche por Canal 33. Síganos en nuestras redes oficiales.